¿Cómo olvidar tanta pasión y cuantas veces terminamos? Muchas veces discutimos, sin razón y sin sentido Y en el fondo nos queremos, nuestra cama espera abierta Nuestro amor es una fiesta Amarte una y otra vez, amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte hasta enloquecer Llenarte con todo mi amor Amarte con el corazón Amarte una y otra vez Amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte hasta enloquecer Llenarte con todo mi amor Amarte con el corazón ¿Cómo dejar de amarte más si cada día estás más bella? Hay días que no te entiendo Solo te sigo queriendo Para demostrar cariño No hace falta un gran regalo Solo estar a tu lado Amarte una y otra vez Amarte una y otra vez Amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte hasta enloquecer Llenarte con todo mi amor Amarte con el corazón Amarte una y otra vez Amarte una y otra vez Amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte hasta enloquecer Llenarte con todo mi amor Amarte con el corazón Amarte con el amor